Bueno, pago y se abre así la ventanita, vos no ves a quienes están en las otras cabinas mirando, no los ves. Bueno, pago, se abre la ventanita y había una chica tocándose, una chica masturbándose. Cuestión que se ve que al lado mío había un chabón que se ve que le sacó una foto y no se pueden sacar fotos, no se puede entrar con el celular y nada, se ve que le sacó una foto. Cuestión que la chica, tipo, estaba ahí masturbándose, se levanta, empieza a hablar en holandés, yo no entendí un porongo, pero entendí foto, foto, ¿viste? Entonces entran los de seguridad, lo agarran al chabón, se lo llevan, no sé qué, la mina, tipo, estaba como loca puteándolo, diciéndole todo, así como loca, entran los de seguridad, se lo llevan al chabón, la chica se acuesta, sonríe y se sigue masturbando. Me quedé así. ¿Qué puede pasar? Yo lo pagué por esto. Pero además, pero más allá de que no pagué por esto, decís, claro, se ve, se ve, tipo, que realmente la piba no está, bueno, ya sabemos, Juan, que no está disfrutando, obviamente, ¿no? Pero la piba la pasó como el orto y a los dos segundos estaba ahí tocándose de nuevo para... Sí, fue la cosa.